Un evento que sucede una vez en mil años o más. Así es como describió la lluvia que azotó el sur de Florida la oficina de pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional en Miami. Carlos Melo y su pareja vivieron una desafortunada historia con este fenómeno climático. Salieron de su casa en Fort Lauderdale a las 5 de la tarde para ir al aeropuerto y tomar un vuelo, pero regresaron a su hogar a las 4 de la madrugada sin haber podido viajar. Debido al mal tiempo, el primer conductor de Uber en el que viajaron les pidió que salieran del vehículo. Después de estar varados unos momentos, Melo y su pareja pudieron solicitar otro servicio de Uber, pero la travesía esta vez sería un poco más intensa, tanto por la lluvia como por la conductora del automóvil. Con una lluvia intensa en aumento y sin forma de salir del tráfico con caminos inundados, la conductora comenzó a gritar y ser un poco grosera. Melo cree que ella tuvo un ataque de pánico. Tan solo estaban a poco más de 3 kilómetros del aeropuerto, pero sin lugar a donde poder avanzar, la conductora decidió detenerse en una estación de servicio en la cual permanecieron una hora y media. Afortunadamente, un ayudante de United Airlines los dirigió a una ruta por la cual podrían acercarse al aeropuerto. A pesar de ahora estar a poco más de un kilómetro y medio de su destino, el auto volvió a detenerse por la lluvia. Sin saber qué hacer, permanecieron en el vehículo, dejando el tiempo pasar y con la conductora quejándose y maldiciendo. Por último, una grúa junto a ellos pudo sacarlos de la inundación y ayudó a que avanzaran. La conductora los acercó a la zona donde ella vivía para que pudieran pedir un tercer Uber, que por fin los llevó de vuelta a su hogar, ya que se habían cancelado todos los vuelos. Caminando a las 3 y 20 de la mañana en Sunrise, ya hemos quedado atrapados en la inundación. Carlos Melo y su pareja llegaron a su casa a las 4 de la madrugada. Y atención, estas imágenes que llegan desde Fort Lauderdale muestran la manera en que se llevaron a cabo las evacuaciones en la ciudad, esto después de la tormenta. Claro que el miércoles inundó el área metropolitana y que también afectó por completo a varias partes del sur de la Florida. En las imágenes vemos que las lanchas van de casa en casa para evacuar a los residentes. A la ayuda se sumaron vehículos altos que podrían describirse como anfibios, ya que circulan sin problema en medio de las calles que están completamente inundadas. En miércoles, Fort Lauderdale experimentó el día más lluvioso de su historia. Es considerado un evento de precipitaciones de uno en mil años. La situación desencadenó una emergencia de inundación repentina en el condado de Broward, dejó autos atascados y obligó a cerrar escuelas. Lo peor es que hasta este viernes seguía lloviendo. A lo largo del día hemos estado visitando algunas de las zonas que se han visto más afectadas con el paso de estas fuertes lluvias que se dieron entre el miércoles y la madrugada del jueves, pero que aún no han parado en el día de ayer. También llovió y se espera que en horas de la tarde también caiga algo de lluvia. En este instante estamos en Ashwood. Esta zona fue catalogada por el Sistema Meteorológico Nacional de Miami, como en la que mayor agua hay estancada en este momento. Estamos hablando de cerca de 91 centímetros. Ha sido lo máximo que ha marcado hasta este momento. Comunidades enteras que se encuentran bajo el agua. Y solo camiones como estos o carros muy grandes logran ingresar hasta la zona para tratar de ayudarle a la gente a salir del lugar y conseguir algunas de las cosas básicas y necesarias. Vamos a hablar con una de esas personas que está aquí con la gente, ayudándola, tratando de sacarla y demás. ¿Cómo es tu nombre completo? Alberto Perdomo. Alberto, ¿cómo están ayudando ustedes a la gente? Bueno, nosotros al momento traemos agua y todo para cualquier persona que cruzamos caminos, porque uno se puede imaginar algo así, es impresionante. Lo ve uno de este lado de la mesa, pero imagínate viviéndolo. Así que nosotros estamos aquí ayudando a los dueños de la casa con los reclamos, con los seguros. Históricamente hay dificultad en ese proceso y con estos tiempos estamos como dándole una luz a la gente. Aquí hay zonas donde ya el agua bajó, pero más hacia adentro se hace muy difícil salir, a menos de que sea en estos carros o caminando. Imagínate, gracias a Dios tenemos gente así que te pudo traer esta clase de vehículos, porque sin acceso a algo así están encerrados en sus casas. Imagínate esta situación, bien difícil. Así que pudimos colaborar con ellos para poder llegar a los dueños de casa que necesitan ayuda. Bueno, esa es la situación en este momento en una de las zonas, pero son muchas más las que se encuentran bajo el agua. Esta mañana, por ejemplo, tuvimos la posibilidad de hablar con una de esas personas que cruzando las inundaciones tenía que salir a trabajar y nos contaba cómo estaba haciendo desde el día en que se inundó su casa. Bueno, estamos preocupados porque en la trail donde vivimos está a un pie de agua en la salita, ya se inundó la salita y ya estamos a la segunda grada, a la mitad de la segunda grada para llegar a la cocina. ¿Y cómo están haciendo ustedes desde el día en que empezaron las lluvias y demás? Bueno, para salir de ahí nos ponemos un chorro, lo doblamos hasta el pegue de la pierna y traemos en este salveque las botas y el pantalón. ¿Eso para que pueda ir a trabajar? Para poder ir a trabajar porque desde el lunes está así eso. Lo que nos hemos encontrado también mucho en el día de hoy es a los niños porque no pudieron asistir a clases ni en el día de ayer ni en el día de hoy. Han dicho las autoridades que de 330 escuelas que hay en el condado de Broward, aún faltan por revisar cerca de 30, pero que los daños en estas primeras que ya revisaron asciendan a los 2 millones de dólares. Una situación muy compleja para las familias, para los niños, para las escuelas, en fin, para todos aquellos que en este momento tienen parte de sus pertenencias en el agua. Soy Ana María Mejía, CNN, por Loret del Florida.